Seguimos más imparables que nunca 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 Se marchó sin un avión Que se vayan, que se vayan Las solteritas, las solteritas, las solteritas Amores hay, cariños hay, gotititos mentiros Amores hay, gotititos traicioneros Amores hay, gotititos mentiros ¿Dónde están los solteritos? Hay, solteros hay, gotititos mentiros Arriba, solteros Amores hay, gotititos mentiros Llorando solo hay, gotititos mentiros Ya te veré, gotititos mentiros Amores hay, gotititos mentiros Amores hay, gotititos mentiros Llorando solo hay, gotititos mentiros Y ya te veré, gotititos mentiros Y ya te veré, gotititos mentiros Vamos, gotititos mentiros Amores hay, gotititos mentiros